Qué bueno que se da esta polémica, porque el martes próximo vamos a dar a conocer todas las plazas que tenemos disponibles en todos los lugares donde hacen falta médicos. Y se abre la convocatoria. No está de más decirles que en el Seguro Social y en el Issste se repiten y se repiten las convocatorias para especialistas por años y no son ocupados los cargos. Pues vamos a dar a conocer aquí el martes con el compromiso de contratación de inmediato, a todos los médicos, con los mejores sueldos. Si estamos haciendo lo de Cuba es porque necesitamos los médicos. Y le agradecemos al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba, a los médicos cubanos por su solidaridad.